Y ya yo les decía que con buena energía no podía estar mintiendo y vamos a estar cerrando los últimos minutos de latidos. Justo tenemos los detalles porque estos chicos que yo tengo acá van a estar presentándose en el Teatro Galpón, uno de los espacios que hoy abre sus puertas para los jóvenes. Estamos muy cortos de tiempo pero hay que hacer la invitación y sobre todo está Julie, hay varios, nosotros acá no tenemos tiempo de hablar con todos pero hay que decir, ¿qué estará sucediendo Julie en el Teatro Galpón? ¿Cuándo será? ¿A qué hora? Este sábado 14 nos estamos encontrando para dar un gran concierto en el Teatro Galpón que está ahí en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra en la estación central del Teleférico Rojo a las 7 de la tarde. Se termina temprano porque es teatro así que hay que estar puntual, así que bueno, ya pueden todavía, pueden comprar las entradas en preventa a 60 bolivianos. Nada, para estarles escuchando, ¿qué estará sonando? Ya sabíamos que está buena energía y va a estar transportada hasta el Teatro Galpón pero algunos de los temas rapiditos para que las personas ya sepan que van a sonar. Sí, algunos fans que nos siguen en redes saben que vamos a estar tocando Los Días Se Consumen, El Polvo de Tus Ojos, canciones que son como bien emblemáticas de la banda. Buenísimo Julie, los chicos también, ¿qué tan difícil es hoy hacer música a una banda joven? ¿Hay espacios para eso? Tenemos que hacer las preguntas. Es complicado, es complicado porque todo es autogestionado. Buenísimo, pero aún así no se pueden perder el concierto. Luego del galpón, ¿dónde se lo pueden escuchar? Exacto, la gente nos apoya yendo a los conciertos, comprando el merchandising, siguiéndonos en redes, poniéndole like a las cosas que hacemos, realmente ayuda mucho también. Y nos pueden encontrar como Ciudad Líquida en todas las redes, en todas las plataformas. Tenemos posicionado ese nombre en las redes y en las plataformas de streaming. Pues muchísimas gracias chicos, en otro momento tienen las puertas de latidos abiertas, hay que conversar más de cómo se hace hoy música desde los jóvenes, de las improntas, de los temas que hay que tocar también desde la música. Y justo así ya estamos cerrando las puertas de latidos. No las hacemos con música porque ya estamos bien cortitos de tiempo, pero para usted escuchar a Ciudad Líquida tiene que irse hasta el Teatro Galpón este día 14, a partir de las 7 de la noche, bien puntuales, para que pueda disfrutar de esta espectacular banda que dejen alto el nombre de Bolivia con la sonoridad que hoy tiene que ver con lo contemporáneo. Justo así ponemos punto final a latidos. Yo soy Diana Hernández y los espero mañana por las pantallas de Aviala TV a partir de las 7 de la noche. Tenga usted muy buena jornada. Nos vemos.